Coahuila sumó la mañana de este jueves 29 nuevos casos positivos a COVID-19, con lo que la entidad llegó a un total de 1.414 pacientes detectados durante la pandemia. De acuerdo con la Secretaría de Salud de los últimos casos, Saltillo y Torreón, concentran el mayor número con 16 y 9 respectivamente. En tanto, el número de defunciones se mantiene en 85 desde ayer miércoles que se registraron tres decesos, lo que fue una de las jornadas más altas de contagios y fallecimientos. La laguna cuenta con el mayor número de casos positivos al representar el 44% de los contagios detectados en la entidad, seguida por la región centro Molclova, donde se ubica 31%.